Memoria y miel de tus fuentes, Mariana Doncella, de gracias divinales el lienzo de tu piel, moras destiladas en pardos guarapos de azúcares tropicales, mojaban tus labios, mejillas, hinchadas de reales feromonas, vaporosos aromas de hembra tierna y en celos contenidos, mi suerte fueron tus caderas lubricadas de pasión y vida, memoria de tus salivas bañan de luz mi nervioso silencio, tremolan mis adentros a ritmo parejo en golpes de rodillas, inciertos recorren mis dedos las inundaciones de tu sexo, corrientes de humedales invisibles, sin luces ni controles, reprendido amor apabullado por riesgos de tormentas, sustos desiguales y remolinos de ancestrales o arascas, libaremos los vinos resguardados, sus sabores y restos del calor soleado de esta temporada contraída en amor, confeso, jurado y tierno hilo de claro y discreto arroyuelo, llegaremos despiertos y enamorados al cerro de los dioses, será nuestra morada el placer de triunfar sobre los tiempos, quiero abrazar los marcos nuevos de tus caderas y senos, morder tu boca sin miedos, límites ni tardanzas esgrimidas, precipitarán las últimas chorreras de tus íntimas viscosidades, cielo abierto a las glorias serpenteantes, miel de tus fuentes.